Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén.